Quisiera verte en este instante y con el corazón por delante Decir las cosas importantes y en una de esas preguntarte ¿Qué te parece si te quedas toda la noche conmigo? Una vez cada noche de tu vida, cariño ¿Qué te parece si mañana amanecemos juntitos? Y así el resto de tu vida de lunes a domingo Y yo no me arrepiento de ningún error cometido en el pasado Porque cada paso que di me trajo aquí a tu lado Yo sé que a ti también en la vida el amor también no te ha tratado Pero tranquila baby, voy a descansar en mis brazos Vengo a entregarte todo lo que soy Virtudes y efectos también te los doy Que cada el metido de mi corazón es diferente y tú eres la razón En tu cabello enredo mi amor Tu aroma se volvió mi oxigenación El café cada mañana te lo doy Solo dime ¿Qué te parece si te quedas toda la noche conmigo? Una vez cada noche de tu vida, cariño ¿Qué te parece si mañana amanecemos juntitos? Y así el resto de tu vida de lunes a domingo ¿Qué te parece si te quedas toda la noche conmigo? Una vez cada noche de tu vida, cariño ¿Qué te parece si mañana amanecemos juntitos? Y así el resto de tu vida de lunes a domingo Quiero verte hoy, quiero verte mañana y si es posible toda la semana Y así cada semana del resto de tu vida Quiero verte hoy, quiero verte mañana y si es posible toda la semana Y así cada semana del resto de tu vida